Ok, ¿qué tipo de error es este? Tengo la máscara y estoy en las cámaras. Ok. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Porque ya vamos a la noche 5 de Five Nights at Freddy's 2, sí señor. Y bueno, vamos a sufrir más que la noche pasada. Va a estar como 10 veces más difícil. Y bueno, no sé si jugar también la 6 y la 7. Pero por el momento, hasta ahorita, se puede decir que es el final. Ok. Y vamos a la noche 5. 12 AM, noche 5 y no me van a dejar dormir. Ni tampoco me van a dejar solo. Por lo menos un minuto. Ok. Tenemos a Freddy aquí. Hola Freddy, ¿cómo estás? Ok. Vamos a tomar la máscara. Me muerto. Estoy seguro de que me muerto es mi dinero. Ahí la caja musical. Chica, hola. Ya vinieron 3 de los animatrónicos viejos. ¿Qué rayos hago? Hola Toy Chica. Vete si vierte. Encalzones a otro lado, por favor. Hola Balloon Boy. Perdón. Esto no es bueno. Chica, otra vez. ¿De dónde saliste tú? Ahora se me coló mangle. ¡Aca! Hola Foxy. ¿No me dejan ni siquiera 5 segundos solo? ¿Ni siquiera medio minuto solo? ¿Es en serio? ¿Por qué? La noche 5 y sabía que iba a ser difícil, pero apenas... Ay, ¿por qué? No me esperaba. Esa novia Toy Chica. ¿A qué hora se me metió a los conductos? Ni nada. Y... No me esperaba. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. We're waiting every night to finally roam at it by. New covers to play with us. For many years we've been all alone. Why are the first to be still ever played? The same song when it helped since they... Hasta el momento Ok, aquí viene Creo que no hemos tenido ninguna alucinación Hola Foxy de nuevo, ¿por qué no te vas Foxy? Foxy Hola Vete Balloon Boy ¿Por qué Bonnie no se va? ¿Por qué Bonnie no se va? Hola Foxy, ¿te puedes ir por favor? Foxy, Foxy por favor vete Ahí tenemos a Mangle aquí ¿Te puedes ir Mangle? ¿Ahora quién es? Ok, aquí tenemos a Freddy No sé qué hacer aquí Si con Freddy me pongo la máscara o... Oh ¿Por qué me tardé tanto otra vez? Bueno Pues aquí estamos ya una vez más En Freddy's 2 ¿Por qué ahora? Ok Son las... 5... Digo, las 12 AM Y ya se hasta empezaron a mover estos tipos No sé dónde Es como el tercer día ya En la vida real intentando pasar la noche 5 para mí Que aunque algunos lo hayan pasado muy rápido En comparación conmigo, claro Les digo que yo no soy el más pro Ni el mejor, ni nada Simplemente me gusta este juego Y quiero... Pasarlo para superar las 8 posadas Y que con la inteligencia artificial De los animatores En comparación con la inteligencia de un humano Ok O algo así Pero bueno Vamos a intentar pasar Y... Vamos a intentar... Eh... Pues a aplicar todo lo que hemos aprendido Hasta el momento de las noches posadas De esta misma noche Como tanto antes Ok Hola Toy Freddy ¿Cómo estás? Mago sigue aquí Mago Ok Ok Y no tardan en venir para los conductos Si no las voy ni... Bonnie viejo Viene de nuevo viejo ¿Cómo estás? Comiendo zanahorias Hola Toy Freddy ¿Tú comes miel luego? Ok Ok ¿Aquí viene el maldito niño de los lobos? No me voy Pongo la máscara Pongo la máscara Ok Ok Ya se fue Toy Freddy sigue ahí Manga está para tratar de venir Dios ¿Cómo me pude tardar tanto? ¿Es en serio? Bueno, pero sigo vivo por el corazón Toy Freddy no se va y no entiendo por qué Creo que sí No, no se va ¿Por qué? Te odio Toy Freddy Pero tu nariz es gracioso No se va 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 Aquí otra vez está un boom Foxy, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Oh, la caja de la chica. Ok. No entiendo cómo puede hacer eso. Vamos a poner de nuevo. Bueno, de nuevo viejo. Chica. Perfecto. Creo que ya los estoy empezando a dominar. Empezando a dominar. De hecho, no me preocupo mucho. Váyanse, váyanse, váyanse. Los odio a todos. Ok. Ok, es Freddy. Hola Freddy, ¿cómo estás? Soy tu hermano. También soy Freddy Faz, pero ok. Chica. Caja de música que se me olvida. 3 AM, vamos, vamos, vamos. Vamos, chica. Sí se puede, sí se puede. Es que no me pueden dejar en 5 minutos solo. Por favor. Por favor. Dios, esto es bastante complicado. No sé quién está con los títulos, pero si es un gran personaje. Vale. Y otra desmanga. Perfecto, ya estoy... Me estoy acostumbrando a esto. La buena. Dios. ¿Cómo sobreviví a eso? No sé. La caja de música. Ok, vamos, 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 vamos. Es el pedo que se aparece. Ángel nunca trajo por ahí, pero igual le gustamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que ya sea en la serie, por favor. Nos queda una rayita de batería. Estoy Freddy. Se va, se va, se va. Se tiene que ir. Y ahora es Freddy. Ok. Lo bueno que no venía nadie. Uh. Estoy sudando literalmente. Me sudo en las manos. Me sudo yo todo y... El mouse está sudado, el teclado está sudado. Y seguro que Jeremy... Fish Girl también está sudado. Oh, oh. Hola. Hola, ¿cómo estás, Bonnie? Oh. No, no. No puedo walker. Vamos. Ok, que ya vean las 6 Oh, aquí viene Foxy El niño de los lobos, hola Al un voy, ya te va Gracias 6 AM Oh, sí La pasada, Dios mío, ya Es un gran logro, por lo menos para mí Estar 3 días aquí, frente a la computadora Estar aquí 3 días Intentando pasar la maldita noche Esto merece su like Tanto esfuerzo mío, de verdad que merece su like Y bueno, ya tenemos una estrella Y podemos pasar a la noche 6 Pero no sé si dejarlo para una próxima noche O bien ya empezar a jugar en uno Para terminarlo de una vez Y traer el 3 en cuanto salga Pero bueno, chicos Eso ha sido todo hasta el momento de Five Nights at Freddy's Studios Espero que les haya gustado Que le den manita arriba, chicos Que se suscriban si les ha gustado Porque vamos a traer más de esto Del 1, del 3 Incluso si se puede la noche 6 Y la noche personalizada Pero bueno, chicos Hasta el momento ha sido todo Espero que les haya gustado Sobrevivimos 5 noches en Freddy's Hasta luego Que les vaya bien, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!